Entonces, ¿cuál es la predictibilidad? Si yo sé que no he cometido ningún delito, que he presentado mi testimonio, que he presentado evidencia y aún así el Poder Judicial me manda 24 meses a prisión preventiva y en la sala de apelaciones revocan esa decisión, entonces, si eso le pasa a la Fiscalía de la Nación, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, señor Fernando? Sí, esta reunión que han convocado para mañana creo que es una reacción. Este gobierno actúa reactivamente a la propuesta que hubo en el Congreso, que bueno, ya no se llegó a discutir porque la última sesión se suspendió abruptamente el 15 de diciembre. Hubo una moción multipartidaria que impulsó la congresista Marta Moyano para crear una comisión del Congreso que analice el problema del sistema de justicia que está en gravísimos problemas, analice esto y haga una propuesta, por supuesto convocando a abogados, a constitucionalistas, a magistrados y a partir de esto hacer una propuesta en 45 días para que pueda ser debatida, que es más o menos hacer lo que corresponde, no como hizo Vizcarra. ¿Tú recuerdas lo que hizo Vizcarra? Nombró a dedo a una comisión de caviares, le dio 10 días, a gente que nadie eligió, le dio 10 días y ahí sacaron esta cosa de la Junta de Justicia y le impusieron al Congreso cuando Vizcarra era muy fuerte y el Congreso estaba atemorizado. Bueno, ahora ante esta propuesta que se hace en el Congreso, entonces el gobierno convoca a estos representantes de instituciones, pero de ahí difícilmente va a salir algo, es decir, el Poder Judicial no se va a reformar a sí mismo. Entonces tiene que haber esta comisión en el Congreso, que es lo que hay, y de ahí salir una alternativa que luego se discuta democráticamente. Pero el Congreso parece temeroso porque hay una iniciativa que nunca vio la luz de Roberto Quiabra y otra de Marta Moyano, justamente sobre reforma política y reforma de justicia. Entonces si el Congreso es temeroso, que dice el Ejecutivo, voy yo.